MAPE SPORT TV PASIÓN Y VERACIDAD EN INFORMACIÓN DEPORTIVA ¿Cómo verías esta situación en las redes sociales, tanto en la cuenta personal de Fidel Curi, como también en la deporra de tiburones, dan como un hecho que ya son filiales, que hay un convenio, que hay un nexo de trabajo y que se habla de una venta de parte de las acciones? Bueno, yo lo veo si es siempre de manera para sumar al proyecto deportivo, sería bueno tener siempre una institución como lo que hoy en día es el Club Tiburones de Veracruz, apoyando a nuestro proyecto, sería sensacional. Por lo pronto seguimos trabajando.